Ha llegado la hora de empezar nuevo día, es más fácil si tenemos una buena comida En la casa de Jerónimo, vamos a disfrutar Dile adiós a los prejuicios, ponte tu delantal, vamos a hacer ricos platillos, vamos a cocinar En la casa de Jerónimo, aquí también es tu hogar En la casa de Jerónimo, aquí nunca falta el ánimo, no solo habrá gastronomía También mucha alegría, llevarás buenos consejos de vida, muchos tips con buena vibra Y un corazón lleno de alegría, en la casa de Jerónimo, alimenta a tu corazón Oiga familia, pues que gusto me da saludarlos de nueva cuenta y estamos iniciando semana Y que gusto que estemos reunidos en el nombre de Dios Y que tengamos la oportunidad de enlazarnos de corazón a corazón una vez más Puse tantito aceite y en el aceite voy a poner un cuarto de barra de mantequilla Nada más para ponerme a cocinar la carne de cerdo Que son tres chuletas de cerdo Entonces vamos a dejar que la mantequilla funda rápidamente Ahí está Rápidamente funda la mantequilla y ahora familia Pues voy a poner las chuletas de cerdo que son tres Pueden ser chuletas, pueden ser filetitos de puerco Lo que usted decida le va a quedar deliciosamente rico Aquí estamos Listo Y vamos a dejar que se vaya dorando Únicamente familia le vamos a poner tantita pimienta Aquí está la pimienta Y tantita salecita Sal pimentar Y es todo Y ahorita va a ver como las vamos a preparar en menos de cinco minutos Son recetas muy fáciles familia Para comer un pedazo de proteína de carne Y lógicamente disfrutarlo todo mundo en casa Familia escucha como que un silbidito Pues son las tapas de las ollas Donde están liberando Mire le voy a dar vuelta A ver Ándale ya está cocinando bien rico muchachos Le voy a dar vuelta a Zombistec de cerdo Que se vayan dorando rico Ahí vamos Es un guiso maravilloso Y va a ver la salsita que fácil Es prepararla Ahí le di vueltas Vamos a dejar Que se vaya cocinando Les voy a dar la receta De estas chuletas de cerdo Que más me voy a tardar en leerles los ingredientes Pero créanme Es una receta que les va a encantar Anoten los ingredientes Para que la disfrute Y la prepare en casa Adelante muchachos Los ingredientes Para el bistec de cerdo En salsa de chipotle Son Tres bistec de cerdo Un cuarto de barra de mantequilla Media lata de leche evaporada Tres pizcas de chile chipotle Y también sal y pimienta Al gusto No son tres pizcas de chile chipotle Son tres piezas de chile chipotle Uno, dos o tres El que más les guste Oiga familia Pues esto es bien sencillito Miren las chuletas de cerdo Ahí están Bien doraditas Vean lo que voy a hacer Y se le va a quedar El ojo cuadrado Pero para comprobarles Que tan fácil es esta receta En la leche Lo que vamos a hacer Es poner el chile chipotle Molido El chile chipotle en escabeche Ahí está A las chuletas de cerdo Ya le pusimos la mantequilla Y le pusimos También la pimienta Y la sal La leche Es únicamente leche evaporada La mezclamos con el chile chipotle Y lo que vamos a hacer Es vaciarla Sobre las chuletas de cerdo Y es todo Ahí las vamos a dejar Que se vaya cocinando Usted me va a dar la razón Cuando pruebe esta receta Y diga Jerónimo Que bárbaro Que cosa tan espectacular Es todo Únicamente las vamos a dejar Que comiencen a hervir Y que comiencen A eliminar Tantito El juguito La leche Y va a haber una crema Que queda Familia Maravillosa Y lo que le sigue Verdaderamente Espectacular Ahora Chequen esto Ya quedó Vean como la cremita Ya se hizo Y es una cremita De chipotle Maravillosa Yo no les puedo decir Con palabras El sabor Que esto tiene Familia Porque no es rico Es verdaderamente Exquisito Y lógicamente A todo mundo Le va a encantar Pues ahorita Lo vamos a servir Pero familia Déjenme traerme el plato Es bistec de cerdo Y el El adobo Que se prepara De una forma tan sencilla Pues queda verdaderamente Exquisito Y esto Mucha gente Agradece esta receta Porque dice Nunca pensé Que algo tan rico Se preparara De forma tan sencilla Mire familia Es Ahí está el platillo Así se lo presento No tiene mayor ciencia Me gusta ponerle siempre Como es un platillo Con poco color Ponerle su hojita De lechuga Y lógicamente Sus rebanaditas De tomate Y vean que hermoso Se ve Y aparte De que se ve Hermoso Pues sabe Aún mucho más Rico Ahí está familia Créame Este platillo También le va a encantar Así de sencillito Ha llegado la hora De empezar Nuevo día Es más fácil Si tenemos Una buena comida En la casa de Jerónimo Vamos a disfrutar Dile adiós Dile adiós a los prejuicios AINS Dile adiós a los prejuicios